¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio de esta serie de Undertale, donde bueno, estamos a punto de conocer al rey Asgore. Está detrás de esta puertecita. Y bueno, agarrarnos a unos tantos zappes que hay, pero bueno. Esta es la parte más tensa del juego. De repente igual cuesta matar a Asgore, si no sé qué tan bien mira. Bueno, vamos. Sin más preámbulos. Aquí está Asgore. ¡Oh! ¿Hay alguien ahí? Un momento. Ya casi he acabado de regar estas flores. Ya está. ¡Buenas! ¿En qué puedo...? ¡Oh! No sabes cuánto deseo ofrecerte una taza de té. Pero... Ya sabes cómo son las cosas. ¿Qué buen día hace, eh? Los pájaros cantan, las flores brotan, el tiempo perfecto para jugar a la pelota. ¿Sabes qué es lo que debemos hacer? Cuando estés listo, pasa a la siguiente sala. ¿Es un trono? ¿Es un trono? Es otro trono cubierto por una sábana blanca. El de Toriel. Toriel se fue de aquí. Y dejaron el trono acá. ¡Oh! Que lata que no te digan que te llene de terminación tanto. ¡Qué tenso! Tan solo piensa que esto es como... Una visita al dentista. Yo también encuentro aquí un momento tenso, pero no cuento como eso. En realidad a mí ir al dentista no me molesta. ¿Estás listo? Si no es así, lo comprendo. Yo tampoco lo estoy. Muy bien. Uno, dos, tres. Wow. Esta es la barrera. Esto es lo que nos mantiene atrapados bajo tierra. Bueno, ya me cagué el secreto del video anterior. Y voy a ver si lo puedo explicar, pero bueno. Estoy listo, Rey. Ya veo. Entonces, ya está. ¿Listo? Mira, tienen las seis almas y ese frasco vacío es donde va a ir mi alma. Una extraña luz llena la sala. El crepúsculo brilla por la barrera. Parece que tu viaje por fin ha terminado. Estás llena de determinación. Y ustedes lo estarán si se suscriben a este canal. Humano, fue un placer conocerte. Adiós. Esto es sin piedad, señoras y señores. Fíjense. No tengo para hacer piedad. Ya. Tengo que esperar contigo. ¡Falta que te go toho! Oh. Oh. Oh, ya hace harto daño este. Hace caleta de daño. Oye, es frío. chucha el brillo o sea hace caleta daño es el problema los ojos por si acaso me dicen de qué color va a ser la lanza naranja moverse azul quieto gente que siempre se le olvida yo trato de que no para 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 nunca le doy el centro por aquí y por aquí y por aquí y por allá ya vamos vamos tengo buen timing cuenta y me a shusha 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 ataque toho no voy a morir ah muerte 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 quieto vamos vamos asgore no voy a morir o a la tarta voz de vera aquí tengo que usar la tarta te comes la tarta caramelo tus peces se han rellenado el olor le recuerda algo a asgore el ataque de asgore baja la defensa de asgore baja bueno mejor que le haya ocupado en un momento importante porque si no no vale la pena dijo que baja yo no siento que ha bajado aquí me voy a fijar sube poquito esto se está haciendo más rápido se está haciendo más rápido se está haciendo más rápido bien buen timing buen timing quieto muerte a la mitad la mitad ataque toho ataque toho chucha ven nunca me gustó toho debo decirlo o sea así como juego es que puta que es brigio kuchusumare uuuuh kuchusumare kuchusumare casi listo paaa vamos vamos asgore hoy decidimos el destino de nosotros chucha muévete 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 todo el rato vamos vamos asgore demuestramelo que eres capaz uuuuuuuuh kuchusumare uuuh kuchusumare uuuuuh kuchusumare uuuh kuchusumare uuuuh kuchusumare uuuuh kuchusumare Chucha, chucha, chucha Ah, pero Ya Ya, vamos, vamos, vamos Vamos Oh, que rápido Uy Ay, no sé si comerme algo Quieto, quieto ¡Muerte! Listo Uy, por fin Oh, igual me llegó Y ahora, ahora de comerse una glamburguesa Uff Estoy tiritando, weón Estoy tiritando No es tan difícil Pero igual es brigio el culio Hace mucho daño Oh Oh Conche su madre Bueno, si quisiera el rey Tampoco voy a esperar que Que sea tan fácil Oh Así que Así es como es Recuerdo el día En el que mi hijo murió Todo el subsuelo Perdió totalmente la esperanza Una vez más Los humanos Nos habían arrebatado El futuro En un ataque de ira Declaré la guerra Dije que destruiría a cualquier humano Destruiría a cualquier humano Que viniera aquí Usaría sus almas Para conseguir los poderes De un dios Y les liberaría De esta terrible prisión Entonces Destruiría la humanidad Destruiría la humanidad Es como una El icono Acento Lo olvidó como si fuera una L Y dejaría a los monstruos Gobernar la superficie En paz Pronto Las esperanzas de la gente Volvieron Mi esposa Sin embargo Mi esposa Que es Toriel Se disgustó Con mis acciones Se fue de este lugar Para nunca volver A ser vista Fue a las ruinas Y en las ruinas Hizo la casa Que parecía a esta Esta casa que está aquí Que vimos recién Es la original En realidad No busco el poder No busco el poder No quiero hacer daño a nadie Solo quería Que todos tuvieran esperanza Pero No puedo soportarlo más Solo quiero ver a mi esposa Solo quiero ver a mi hijo Por favor Joven Esta guerra Ha durado demasiado Tú tienes el poder Para tomar Toma mi alma Y abandona este mundo maldito Matarlo O perdonarlo Ja Y el signo de piedad Está como Reparchado Después de que lo rompió ¿Sabes qué? Tú eres un hombre bueno Tus acciones son nobles Mereces una segunda oportunidad Después de todo lo que he hecho Para hacerte daño ¿Preferirías quedarte aquí abajo Y sufrir Que vivir felizmente en la superficie? Humano Te prometo Te prometo que durante todo el tiempo Que permanezcas aquí Mi esposa y yo Cuidaremos de ti lo mejor que podamos Podríamos sentarnos en la sala de estar Contándonos historias Comiendo tarta de caramelo Podríamos ser como Como una familia ¿Pero...? ¿Murió? Aquí todo el mundo quedaría a Plop ¿Qué? ¿Pero si es Flowey? ¡Idiota! ¿No has aprendido nada? En este mundo ¡Es matar o morir! Se cerró el juego Tengo que abrirlo de nuevo Pregunta A ver ¿Qué pasa? Oh, no le puedo esquipear Oh, mira ¡Se volvió loco! ¡Wah! Desaparecieron sin dejar rastro Mira, Flowey Nivel 9999 Mi mundo Continuar ¡Qué weá! ¡Qué weá! O sea, yo sé lo que pasa Pero... Es que me va a hacer un poco el weón, ¿no? Mira, aquí hay un 6 Nivel 1 El fin ¡Oh! ¡Ché eliminado! ¡Cucha! ¿What? ¿Buenas? Soy yo Flowey Flowey la flor Te estoy enormemente agradecido Vaya numerito has mostrado con ese registro Sin ti Nunca Habrá Podido derrotarle Pero ahora Con tu ayuda Está muerto Y yo Tengo las almas humanas Vaya He estado vacío Por muy tanto tiempo Se siente genial Tener de nuevo Un alma dentro de mí Puedo sentirla moverse Ah Te sientes rechazado ¿Verdad? Bien Es perfecto Después Porque después de todo Se... Sol... ¿Sabes que no sé por qué no se ven las letras con acento? Solo tengo 6 almas Y... Aún necesito una más Antes de volverme un dios Adivina de dónde voy a sacar la última alma Y entonces Con mis nuevos poderes Monstruos Humanos Todos Les enseñaré El verdadero significado De este mundo Oh Y olvídate de escapar a tu archivo salvado Lo borré para siempre Pero no te preocupes Tu viejo amigo Flowey Ha preparado un reemplazo para ti Salvaré sobre tu propia muerte Para que puedas verme cortarte en pedacitos Una vez Y otra Y otra ¿Qué? ¿De verdad crees que puedes detenerme? Jijiji Pues Sí que eres Idiota Las 6 almas Oh My God Mejor me froto las manos Porque lo que viene Va a ser muy intenso No sé si lo haga la primera No sé si Muera muchas veces No tengo idea Pero Mira esa cara de Bob Esponja Drogado Debo confesar Que esta es una de las cosas Más frikis que esto En los últimos tiempos Llegate Muy bien Oh Ay Ay Muero 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 Ay Uno Uno de daño Cáchate Esa voy a Oh Veneno 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 Me rocian Como si fuera una Una planta Un bicho en una planta Ay 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 No muero 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 Ay Voy a morir Me voy a morir Alerta Alerta Esta despertando Un alma Nah ¡Uff! ¡Pides ayuda! ¡Full vida! Gracias, Almita ¡Sigamos! ¡Vamos, Flowey! ¡Muéstrame todo lo que tienes! ¡Vamos! Estos son como unos monstruos que vienen de Super Nintendo ¡Oh! ¡Bicharracos! ¡Bicharracos! ¡Ahora le hago cuatro de daño! ¡Oh! ¡Bombas nucleares! ¡Napal! ¡Concha tu madre! ¡Concha tu madre! ¡Son dedos! ¡Son salchichas! ¡Nadie lo sabe! ¡Oh! 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 ¡Alerta de nuevo! Otra alma acaba de despertar ¡Pipiriririti! ¡ zayuda a alguien que se pida de mí! ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? ¡Full vida! ¡Dame vida! ¡No! Bueno, recuperé vida igual ¡Oh, mira! ¡Está usando Safe Stay el culiao! ¡Está salvando y está cargando! ¡Y carga el archivo sobre mi muerte! ¡Oh! ¡Mira que es culiao el ween! ¡Ocupa Safe Stay el culiao! Tercer alma en resucitación Me voy a quedar en esta esquina ¡Oh, chucha! ¡Full vida! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Casi full vida! ¡Pero bueno! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Aquí no hace nada! ¡Oh! ¡Ukamehameha! ¡Chucha! ¡Oh, oh! ¡Bombas, bombas, 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 bombas! ¡Napan, napan, napan! ¡Disparan dedos! ¡Oh! ¡Los monstruos del Super Metroid! ¡Chucha! ¡Fumigante! ¡Me estás fumigando! ¡Cuerra! ¡Cuerra alma ya! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tititititititititi! ¡Ruina! ¡Asesino! ¡Troleanos! ¡Horror! ¡Furas cosas negativas! Si se fijan... ¿Dónde está el aviso de... ¡Aquí estás! ¿Pides ayuda? Alivio, amabilidad, felicidad, cosas positivas ¡Listo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ocupan los FTA que queráis, culiado! ¡Me da lo mismo! ¡Me da lo mismo! ¿Qué son esas weas? Es que yo no lo pregunto ¡Ay, ay, ay! ¡Oh! Cargó el archivo Quinta alma ¿Esto cuál era? Oh, 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 oh Calienta con gasco, calienta con gasco ¡El aviso, el aviso! Ahí está, SOS Oh, vida ¡Oh, qué rico! ¡Me baño con vida! ¡Full vida! napa 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 enredadera pillitos, pillarracos feos otro aviso 25 25 daño no es nada dedos dedos asesinos dedos no sé qué mierda son humigantes 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 6 alma ya están despertando toda la alma Aquí esta weá es maricona Donde salga el aviso Por favor El aviso Pides ayuda Cuidado, cuidado, cuidado Quido quieto Oh, no agarro ninguna O las almas Han resucitado todas Siento como me dan vida Siento Como me lleno de determinación La defensa de Flowey ha bajado a cero Muy bien Es el momento de atacar Toma esto, Flowey Dame flor Huevito, tengo hambre Oh, chucha Ya, otro más Si te doy otro Otro turroazo, otro Toma conche tu mari Toma conche tu mari Toma Pam, pam, pam Pam, pararam Pam, pam, pararam Se puso rápido este culio Pam, pararam, pam Chucha, 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 chucha Con los dedos, dedos asesinos Oh Vamos, vamos, vamos Dame fe Necesito fe en este momento Necesito creer en mí Otro reloj Napal, 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 napal Chucha, chucha, chucha Muévete, muévete No, da música Dame un la Dame nor Metroy, metroy, metroy Oh, 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 oh Oh, oh Dios mío, Dios mío Las bichas racos Feo Ay, 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 ay Dame fe Necesito fe en mí Ay, ay, ay Ay Ay, ay, napal, 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 napal Ay, ay, ay ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? No agarre esa vida No Ay, 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 ay Dame fe ¿Dónde está? De nuevo Dame una Vamos Penta Quiero mi penta Quiero mi penta Penta Quien conchetumare Dame un segundo Dame un segundo, por favor Que me tiritas las manos Ya Ahora sí No No Esto no puede estar pasando Tú Tú Nada, te estoy trolleando Cargado Idiota Pero qué hijo de puta No, si no está picado ¿Qué quieren que les diga? Jijiji ¿De verdad creías? ¿Que podrías vencerme a mí? Yo soy el dios de este mundo Y tú Eres irremediable Y estás solo Caramba Así es Tus inútiles amigos No pueden salvarte ahora Pide ayuda A ver si te atreves Grita a la oscuridad Mami Papi Que alguien me ayude Veamos de qué te sirve ¿Y qué haces si quiero morir? ¿No vas a nada? Ah, no puedo morir No voy a morir Mira Pides ayuda Pero no vino nadie Vaya Qué lástima Nadie más Va a llegar a verte morir Quiero morir Oh Mira La pasé de largo ¿Qué? ¿Cómo has? Bueno Solo tengo que hacer el Zepstake que tengo Y Jaja Carga fallida ¿Qué? ¿Dónde están mis poderes? Las seis almas han reaccionado Las almas ¿Qué están haciendo? No 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 podéis hacer esto Se supone Que debéis obedecerme Basta Basta ya Basta Y murió Y murió Y murió Ahí está Deberíamos matarlo Porque un hijo es puta Pero si lo matamos Hasta aquí llega el juego Así que Tengo que perdonarlo Dios ¿Qué estás haciendo? ¿De verdad crees que he aprendido algo de todo esto? No Perdonarme no cambiará nada Matarme es la única manera de acabar con esto Si me dejas vivir Volveré Te mataré Mataré a todo el mundo La cara siniestra Mataré a todos Los que amas ¿Por qué? ¿Por qué eres Tan amable conmigo? No lo entiendo No lo entiendo Es que no lo entiendo Y Flowey ha huido Se fue Ya Tengo el portal Undertale Por Toby Fox Un crack Ya Bueno Estos son como Son como los créditos Bueno Mientras eso pasa Les voy a contar un poco Qué es lo que pasó A ver No sé si se acuerdan Que en alguna parte En Waterfall Leímos que las almas Podían seguir vivas Las almas de los humanos Podían seguir vivas Después de que habían muerto Las personas que las tenían Seguían vivas Entonces bueno Estas seis almas Siguieron vivas Cuando me vieron luchando Contra Flowey Como que Como que se activaron Y Hicieron todo lo posible Para salvarme Y por eso Puedo derrotarla Hola ¿Hay alguien ahí? Bueno Dejaré un mensaje Así que Ya ha pasado un tiempo La reina ha vuelto Y ahora está gobernando El subsuelo Ha instaurado una nueva ley Todos los humanos Que caigan No serán tratados Como enemigos Sino como amigos Seguramente sea Lo mejor De todos modos Las almas humanas Que el rey había reunido Parecen haber desaparecido Así que Ese plan no va Oh Se cayó una botella Que tenía aquí Ese plan no va A pasar pronto Pero aunque la gente Esté desolada Por el rey Y las cosas Pintan mal Para nuestra libertad La reina hace Todo lo posible Para que no perdamos La esperanza Así que Oye Si aquí abajo No nos estamos rindiendo No te rindas Donde quiera que estés ¿Vale? Quien sabe Cuanto tiempo llevará Pero saldremos de aquí Sans ¿Con qué estás hablando? Oh Con nadie ¿Qué? ¿Nadie? ¿Puedo hablar yo también? Toma Sírvete Espera un segundo ¿Reconozco este número? Atención humano Yo El gran papyrus Soy el capitán De la guardia real Es todo lo que había soñado Excepto que En vez de luchar Regamos las flores Así que eso Es ciertamente diferente Y ayudamos A la doctora Alphys Con su investigación Va a encontrar Una forma de sacarnos De aquí Hundin también Le está ayudando Aunque A decir verdad Su método de ayuda Suele inducir Explosiones Pero creo que Alphys le gusta Tenerla cerca Oh Oh Oye ¿Qué te traes Entre manos Piltrafa? Ña Por favor No le des un capón Al teléfono Oye Aquí ¿Quién está al mando? Yo Oh Sí Es verdad He dimitido De mi trabajo Como líder De la guardia real De hecho Como no vamos A luchar más La guardia real Se ha disuelto Por completo Ahora Solo hay un miembro Pero es Extremadamente Bueno Sí Así es Ven Ven para acá Por favor No le des un capón Al esqueleto En fin Ahora Trabajo como Asistente Del laboratorio De Alphys Encontraremos La forma De salir De este vertedero De una vez Oh Sí También soy Una profesora De gimnasia En el colegio De la reina ¿Sabías Que puedo levantar A siete niños? ¿A qué mola? Da miedo Oye Siento lo que Ha ocurrido Con Asgore Solo hacías Lo que debías No es culpa Tuya Que él Ah Maldita sea Echo de menos Al grandulón Grandullón Dice Vamos Undin Reacciona Eh Supongo que te contaré Cómo le va Alphys Bueno Es la misma De siempre Quizás un poco Más reclusa De lo normal Parece que algo Le está molestando Mucho Pero puede superarlo Estoy ahí Apoyándola Para eso Están los amigos ¿Verdad? Oye Donde quiera que estés Espero que te vaya Mejor que aquí Tomo mucho sacrificio Para que llegaras allí Así que Estés donde estés Tienes que intentar Ser feliz ¿Vale? Por nuestro bien Nos sentiremos mejor Si nuestros problemas Han valido la pena Estamos contigo Todo el mundo lo está Incluso la reina Oye Espera un segundo Toriel Toriel ¿Quieres? Dice que está ocupada Ah No había cachado Que estaba como Llamando Toriel Para que hablara conmigo Pero si supiera Con quien estamos hablando No recuperaríamos El teléfono En al menos Unas horas Tenemos la piedad Para perdonarte De ella Pero vuelve a llamar Cuando quieras ¿Vale? Le encantará hablar O Ups Este cachorro Se está quedando Sin batería Así que Odio cortar esto Pero Ya nos veremos ¿Vale? Tron Adiós por ahora Nos vemos Piltrafa Colgaron Flowey ¿Por qué? ¿Por qué me dejaste marchar? ¿No te das cuenta Que ser amable Solo te hace daño? Mírate Has hecho unos amigos geniales Pero ahora Seguramente no les volverás a ver Por no mencionar Lo mucho que les has marcado Duele, ¿verdad? Si hubieras ido Sin preocuparte por nadie Ahora no tendrías Que sentirte mal Así que no lo pillo Si lo has hecho Todo como debías ¿Por qué las cosas Han terminado así? ¿Por qué La vida es tan injusta? Dime ¿Y si te dijera Que sé cómo conseguirte Un final mejor? Tienes que cargar Tu archivo de guardado Y Bueno, mientras tanto ¿Por qué no vas a ver A la doctora Alphys? Parece que podríais Haber sido mejores amigos ¿Quién sabe? Quizás ella tenga La clave de tu felicidad Hasta pronto Y es divertido Que ella me diga O sea, es divertido Que Flowey me diga eso Quedamos aquí, ¿cierto? Si yo adentro De nuevo va a pasar esto Pero tengo que ir No tengo que ir acá Tengo que Asuntos pendientes Que hacer Pero eso ya va a quedar Para el próximo video Este juego No se ha acabado todavía Señores ¿Ya? Así que sigan viendo Esta serie Suscríbanse a este canal Que los llenará de terminación Y nos vemos en el próximo video Cuídense que estén bien Nos vemos Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!